Bueno, Dani, abrimos el segmento de XTCarlospaz.com aquí en Mañaneros con todo el deporte y en este caso me has traído una deportista. Exactamente. Delite. El pasado fin de semana estuvo la Champa Ultra Race, que es una de las carreras más populares de Ultra Tela en la provincia de Corda y de Argentina, pero la novedad que tuvo fue que fue por primera vez campeonato argentino, los tres mejores de cada rama en los 50 kilómetros iban al campeonato mundial de Italia y si bien no estaba dentro de sus objetivos, porque bueno, nació la pequeña Juana hace pocos meses, no estaba entrenando muy bien, pero de todas maneras Magdalena Nieto se animó a la competencia y se metió entre las 15 mejores de todas formas y bueno, dentro de cada carrera hay una historia y así que bueno, la trajimos a Magui para que nos cuente un poco cómo estuvo esa experiencia. Así que Magui, gracias por venir. Bienvenida Magui a nuestro living de Mañaneros. Gracias por invitarme. Bueno, cómo estuvo la carrera Magui, contanos, porque 50 kilómetros son unas 9 horas de carrera para vos, para algunos fueron 5, para otros fueron 17, así que fue bastante dura la carrera. Estuve en medio, estuve en medio. Muy dura la carrera, muy linda y me lo puse como desafío por el condimento este de ser el primer campeonato argentino de trail run que hay en el país. Y quería estar presente porque es una disciplina que vengo practicando hace ya casi 10 años. Claro. Y bueno, viene creciendo a pasos agigantados. Yo creo que por la belleza de correr en montaña, por despejarse y por lo fácil que es calzarse un par de zapatillas y salir a correr. Ha crecido muchísimo en todo el país y bueno, quería ser parte. Claro. Y vos, Dani, me intentaste, los 50 kilómetros. Claro, es una carrera larga, digamos, ¿no? Es una carrera larga. El lugar es una zona difícil porque es un circuito muy técnico. Había que subir al Champaqui desde San Javier detrás de la sierra, que es una subida muy pronunciada. Son aproximadamente 8 kilómetros de subida ininterrumpida. Ya me cansé de escucharte. Y bueno, eran solo 8 de los 50. Claro. Y bueno, comenzó domingo a la madrugada, 5 de la mañana, con el linternito en la cabeza, 300 locos que salían en plena noche. ¿A qué hora arrancaron? 5 de la mañana. 5 de la mañana. De noche. Sí, unos locos, la verdad. O sea, hay que arrancar 5 de la mañana para hacer 50 kilómetros corriendo. A encarar el Cerro Champaqui, el más alto de Córdoba. Claro, claro. Corredores de todo el país y alguno que otro también de afuera que vino a desafiarse y a conocerse. Tenemos algunas fotitos ahora, nuestro director las va a ir poniendo, para ir viendo lo que fue esta carrera, el esfuerzo. Creo que son fotos de Champaqui las que mandaron. Y algunas son de Magui y otras son de, digamos, el paisaje y todo lo que fue el Cerro Champaqui. Bueno, ahí está Magui con la remera, ni una menos. Ni una menos. También siempre, lo has adoptado como una campaña dentro de todas tus carreras, ¿no? Sí, y en este en especial me fui con la calcomanía en el casco de Andrea Castana, recordando los dos años. Claro, los dos años de la desaparición. De la desaparición y que todavía... Sí. Así que siempre que pueda ser a conocer para que no se olvide, lo voy a hacer. Claro, bien. Bueno, Magui, para que la gente entienda un poco lo que son, digamos, la carrera de montaña, no es una maratón todo recto. En este caso, bueno, podemos ver las imágenes, se mete en el medio del cerro, con las vertientes, los arroyos. ¿Qué cosas tiene que superar un runner en las competencias estas? Como, bueno, en tu caso, sufriste una caída que te pudo condicionar el resto de la carrera. Contanos un poco. Y ya directamente, el entrenamiento para este tipo de carreras no es muy específico. Hay que entrenar muchísimas variantes. Hay que entrenar equilibrio, coordinación, técnica, entrenamiento físico y psíquico para superar los distintos obstáculos que tenga el terreno, como puede ser una caída, como puede ser un frío, como puede ser un calambre, hambre, sed. Cualquier mala pasada que te juegue en contra y que hay que superar porque estás lejos de todo. Estás lejos de cualquier atención médica, cualquier camino que te puedan llevar en auto. Entonces hay que resolver cuestiones con los propios medios. Hay elementos obligatorios que hay que llevar por la dificultad de acceso, por el lugar, por el clima. En la mochila tenemos que llevar calza larga, remera manga larga, rompeviento impermeable, botiquín completo con pinza con... Porque te caes en la cima del champa aquí y no te busca nadie para velarte. Mante de supervivencia, que es una bolsa metálica que si entras en hipotermia te pones y hasta que te puedan rescatar o socorrer te mantiene la temperatura y no entras en hipotermia. Claro. Siendo verano, allá arriba tuvimos mucho frío. Ajá. Habrá bajado 6, 7 grados la temperatura con viento frío. Claro. Tuvimos que usar los elementos obligatorios. Ajá. Antes de empezar la bajada yo me torcí el tobillo, supongo y estoy casi segura que por la fatiga que llevaba en las piernas, encaro la bajada como si la encarara acá en cualquier entrenamiento y las piernas no me soportaron, me doblé el tobillo, me caí y me faltaban 20 kilómetros para terminar la carrera y en bajada. Claro. De los cuales 9 eran un sendero muy técnico que no se veía ni dónde pisaba. Claro. Entonces frené, saqué mi mochila, saqué el botiquín, me vende el tobillo. Claro. Saqué los bastones que llevaba por la muda. O sea que usaste todo, ¿eh? Todo. Todo, sí. Y bajé, como pusiste vos, cual delegación de la tercera edad, baja el Cerro La Cruz, yo bajé el Cerro Champaquí. Claro. Hasta San Javier. Bajaste caminando, digamos. Caminando, muy lento. Claro, claro. En ese momento yo calculaba que iba a ser 7 horas y media, como es mucho, y bueno, remoné una hora y media más en bajar. Tardé más tiempo en bajar que en subir. Recién decías algo, Mike, que me parece interesante en cuanto a todas las cosas que vas soportando una carrera de duración. Hablábamos justo esta semana, el otro día estuvimos charlando con Miguel Romero también, que hizo todo lo que es el triatlón. Y te agarra hambre, te agarra sed, te agarra un montón de cosas durante la carrera, ¿no? O sea, te agarra sueño, te agarra ganas de estar con tu mamá. Quiero mi mamá, ¿qué hago acá? ¿Quién me manda a mí a hacer esto? Y ahí está esto, ¿no? El entrenamiento psicológico, ¿no? Sí. Y hay que tomarse el tiempo, respirar, mirar alrededor y pensar, ¿por qué estoy acá? Porque yo sé que puedo y quiero superar esto. O lo que hablamos también con Miguel, un día te levantás en un mal día y tenés que ir y competir igual y son 10, 12 horas de carrera. Claro. Incluso el entrenamiento, te planteas un objetivo que es una carrera larga, donde el físico está de por medio, no es lanzarse y hacerlo. Claro. Y después veo, sufre mucho el cuerpo y hay que cuidarlo. Claro. Pero... Yo me tenía que cuidar porque después tengo que seguir trabajando también. Entonces, con esta torcedura y tobillo no podía seguir haciéndome la loca. Claro, claro. Y hay que seguir y ya estoy grande, tengo que rijo. Claro. ¿Cómo es tu entrenamiento semanal, Maggie? ¿Qué cosas vas acumulando de entrenamiento durante la semana? Ahora lo que estoy logrando hacer... Sí. Con... Con Juana. Con Juana de por medio. Con Pedro de 13, Luna de 9 y León de 6. Claro, porque son 4. Un día a la semana, entrenamiento específico de fuerza. Un día a la semana de coordinación y técnica de carrera, que aunque tenga 10 años corriendo, lo tengo que seguir haciendo. Y dos veces por semana, un día de pasada, donde trato de mejorar la velocidad de carrera y un día de fondo. Ajá. Acumular horas. ¿Entrenar 5 o 6 veces por semana? Cuatro. Cuatro. Ah, bien. Es lo que te permite la familia. Lo ideal son 5 veces por semana, un día de descanso es necesario, sí o sí. Claro, claro. En el entrenamiento entra en juego la alimentación y el descanso. Ajá. 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 Tania Díaz, fue la ganadora de amigatura, clasificó al mundial y al podio también lo conocen muy bien, son tres chicas de Calamuchita Son las tres muy amigas mías muy humildes muy sencillas realmente disfrutan lo que hacen, si bien se preparan y se entrenan para estar en lo más alto de donde están lo hacen disfrutando y no ponen en riesgo su salud ni la familia ni nada, realmente lo disfrutan la organización Mountain Race Logística es una organización que ha crecido mucho en los últimos años están en cada detalle saben lo que el corredor necesita y realmente lo hacen muy bien ¿Cómo es tu año de carrera Magui? ¿Esta fue una carrera importante? ¿Cómo seguís vos? El año pasado logré correr con Juana en la panza ¿te acordás? Sí corrimos el cruce de los Andes con ella de ocho semanas dentro mío y bueno y ahí ya me replanté el año fueron cada vez menos kilómetros y el ritmo y el ritmo era otro pero nunca dejaste de correr nunca dejé de correr a los ocho me hice deje de correr caminé claro y este año bueno hice esta de 50 voy a hacer varias de 20 21 hasta que esté bien físicamente y quiero preparar el cruce de nuevo para un 2018 ¿Cuándo es el cruce? febrero de 2018 bien para largar en Chile nuevamente con el Leo será nuevamente con el Leo si me acompaña no es mi individuo aclaramos Leo corrió con ella mi marido mi marido bien el padre de Juana corrió con ella el cruce el año pasado sí y bueno Juana con un par de semanas ya tiene bastante kilómetros sí ya tiene bastante kilómetros recorridos así que bueno como siempre decimos es muy meritorio el hecho de la gente que hace deporte que atiende su familia que trabaja que hace todo a la vez y además se da el espacio para entrenar para disfrutar de esto tengo la suerte de ser profesora de educación física y poder dedicarme a esto que tanto me gusta heredado de mi papá y mi mamá que me han como que guiado en este camino y bueno y tener un grupo de entrenamiento y unos alumnos hermosos como Lani gran persona y bueno así vos sos la responsable del cambio físico del muchacho claro ella es la responsable del cuerpo este una pequeña parte él con su voluntad y su dedicación él hizo un mayor cambio bien bueno Maggie entonces vamos a verte se vienen varias carreras claro se vienen varias carreras como decías vos con menos kilómetros pero vas a seguir todo el año con aquí sí 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 rumbo al cruce rumbo al cruce obviamente estuviste ligada como decías por tus par bueno los nietos son históricamente corredores escaladores triatletas de todo ¿por qué deportes pasaste vos y por qué terminaste corriendo en las carreras cestas? y pasé por y pasé por natación tenis gimnasia deportiva hockey triatlón escalar en roca remo terminé haciendo esto porque bueno ahora solo correr porque es lo más fácil para mí pero me encanta mountain bike me encanta kayak y lo que más me gusta en sí son las pruebas combinadas claro tipo triatlón o carreras carreras de aventura de hecho ganó en Trasmontaña en una ocasión en pareja con Leo no 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 tercero llegado tercero bueno y trompo en Poya en Trasmontaña pero siempre te gusta todo eso de deporte en la naturaleza en la naturaleza hay aventura donde el entorno es cambiante no hay algo que sea fijo que hay que correr de acá hasta allá y termina nunca sabe qué va a pasar claro bueno y Juana por lo inquieta que es me parece que también va a ir corriendo Juana tiene hambre tiene hambre no le va a gustar ay no te enojó mira bueno Juana que está participando activamente de la nota acá bueno Maggie muchísimas gracias por llegarte felicitaciones por la perseverancia a toda la gente que salga a la costanera salga a la vos entrenás gente también así yo tengo un grupo de entrenamiento bien contanos cuándo cómo muy heterogéneo hay desde 13 a 60 años de todos los niveles de entrenamiento desde cero hasta a corredores crossran carlos paz es el nombre del grupo en el facebook te pueden buscar en facebook me pueden buscar crossran carlos paz de lunes a viernes todos los días bien bueno ahí como para los que tengan ganas de moverse y por ahí no encuentran no encuentran siempre está bueno tener a alguien que te guíe que te lleve ayuda a la fuerza de voluntad también tener compromiso con alguien no un propio que te diga ayuda a la fuerza de voluntad y es importante para cuidarse y para cerrar ya hay un objetivo que vos tenga a largo plazo en un momento me hablaste de un Ironman pero bueno después llegó Juana el Ironman sigue estando como objetivo a largo plazo y el Mont Blanc y el Mont Blanc carrera ninguna vez el Mont Blanc lo quiero hacer alguna vez lo haré tengo tres puntos tres puntos se juntan por cada por año o cada dos años igual los juntas rápido vos así que me gustaría hacer el Mont Blanc esa carrera contanos para los que no saben muy bien una de las ultra trail más importantes del mundo son 160 kilómetros a recorrer en Mont Blanc y cuánto tiempo le ponen non stop o sea sin parar sin campamento sin nada es largas entre 20 y 30 horas son más de 10.000 metros y cada uno hace lo que puede descansa cuando puede como puede duerme un poquito si puede o sea es así de autoabastecimiento el clima se pasa por todos los climas claro porque estás en medio de los Alpes ahí es en verano pero puede estar con calor subir un cerro tenés nieve claro cambia el clima te viene una nevada todas las chicas te gustan riesgos hasta ese punto hasta ese punto bueno bueno Dani muchas gracias por la invitada del día de hoy gracias Magui por venir gracias Santi gracias Dani no por favor